hola amigos y amigas bienvenido a la solución hoy les vamos a mostrar la instalación como está hecha acá en el baño de acá y en todo lado siempre hago lo mismo no lo cambies así es mi instalación de la cloaca del baño y cocina es diferente de lo demás acá tengo el codo de 110 que va al inodoro pero yo arriba le pongo una t de 110 a 60 que es esta porque la gran mayoría pone acá un ramal y y bueno para poner esta pileta para llegar acá arriba a la pileta tiene que ponerle cantidad de codos y cuba y una maraña de caño impresionante y bueno yo no hago esto no así que es fácil ponerle la artista que arriba que lo mostré con los accesorios si quieren que lo muestre y bueno desde ahí viene el caño 40 al lavatorio y un solo caño que va al bidet y a la ducha así de simple es todo eso bueno la cocina va a otro lado no que puede ser caño 60 o 110 pero así muy simple siempre lo hice así y vamos a mostrar ahora cómo colocamos el aro base acá arriba que está acá arriba el aro base acá arriba está el oro no diferencia cuando en realidad la mayoría lo tiene acá abajo este ramal pero y llega cuál es la función del aro base para que no salgan los olores así acá vamos a mostrarles a forma práctica a ver cómo ponemos el aro base que no lleva silicona de inodoro ni cemento ni nada eso simplemente el aro base y los tornillos a presión y ahí lo mostramos también por qué no sale olor en la lavatorio porque está en la pileta de patria y de agua y bueno vamos a explicar acá un cachito ya que estamos esto vamos a mostrar en lo que es el la rejilla no esté el caño 60 no que va a dar inodoro 60 acá puede haber olores y acá ya sale el oscuro de 40 que tiene olor bueno acá hay un sistema que sale que se llama sifón no es así no entonces el agua viene por acá entonces no sale olor porque el agua lo bloquea entiende y ahí pasa cuando se llena esto de agua acá pasa para otro lado pero pasa los olores que viene de acá no el olor no entra sí porque tiene agua esto si se mantiene con agua eso se puede sacar si quiere esto sale se enchufa así sale bueno y se mete limpia cuando hay que limpiar nada más se mete a presión que tiene una una gomita esa es la función del la pileta de patio rejilla que en el baño para no sacar los olores simplemente eso y en la cocina que tienen casualmente ya un sifón que también tiene agua que también tiene así vamos a mostrar mostrar mostrado esto es el el así el caño que va así y después va para abajo así no que va dividido también va tiene agua no y este va al lavatorio arriba a la bacha entonces el agua queda justo ahí hace esto no y si vaya acá hay agua si por eso no sale olor en la cocina salvo que vaya a un caño directo sí hay que hacer siempre un sifón pero eso es fácil hacerlo hoy ya vienen los fuellos que vienen así no y la bacha acá ya viene ya está panseada no está bueno está mejor no no pierde porque esa porquería pierde así bueno le muestramos ahí vamos a la acción este es en la base generalmente mucho al bañil lo que se pone abajo del orinador silicona no va silicona va a decir como estética pero va a ser una goma que justo presiona que tiene un borde tiene que tener vio que tiene un borde acá afuera bueno así tiene que quedar con un centímetro para arriba es para que calce esto un centímetro vamos a meter acá va acá en el medio no lleva silicona lleva esto se llama arro base ahí está y justo tiene acá abajo así vemos acá esto encasta adentro así no saben los olores a presiones y fue con la ahí no entó todavía dónde está está bailando por lo veo cuidado cuidado esto no está bien puesto el aro dónde fue el tornillo la pesada no está bien puesto el aro no me parece no no el aro es que no está el rullo y me agarra a ver dónde está ah si aquí es ahí es ahora si ahí es ah porque decimos yo tengo un centímetro acá ahí está que ha bailado y va con tornillado esto eso es otro rullo es presión dentro de esto claro ahora está vamos a ir ahora canista ah 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 ¿Veis? 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 ¿Qué herramienta es esta? Esta es una llave de tubo Ah, llave de tubo Especial para esto, ¿viste? Porque si no, no... Imposible meterlo Si no tenés esto, las verás como un desgraciado Porque una... ¿Cómo es? Una llave de... Muchos lo compinan No hay como esto Porque viste que es difícil, ¿vead? Si tenés una llave francesa capaz de romper Si te escapa es de romper en oro Un peligro, ¿viste? Y esto no se escapa Mirá, mirá Quedó firme el trono Cuidate, mirá El trono para el rey de los tóxicos El trono para el rey de los tóxicos Ideal, ideal Ahí está No sale más olor Con un aro base no sale más el olor Chau, olores Otro detalle, aparte, el aro base Que es importantísimo por el olor Porque el líneo de los tóxicos tiene un sifón Y después los caños de este acá Hacía largado olor Pero no, ¿por qué? Claro El tema es que eso viene acá Y luego no tenía agua Ahora, aunque no nos bañamos Pues ya le echemos un poco de agua Y ya hay agua ahí arriba, adentro ¿Sí? Ahí hay agua Entonces eso sujeta el olor ¿No? Entonces no sale el olor Ahora ya No hay olor, ¿ves? Porque si no había olor Ya no había olor Acabó el olor ¿Sí? Ni acá ni ahí Porque ya está todo bloqueado Y allá en la cocina Está el fuelle ¿No? Así que no hay olor Acá no sale olor Porque ya está todo sellado Aunque esté todo conectado No, viene olor Porque se obtiene los olor Fuelle Que es el sifón Y el aro base Genial Bueno, eso es todo, amigo Con respecto a los olores del baño Que mucho se complica Bueno, hay que saberlo Lógico No Es sencillo Pero hay que saberlo ¿No? Con respecto a los olores ¿No? Simplemente tener bien sifones Y bueno, ya está Este Bueno, no se olviden suscribirse Y que tenemos un nuevo Facebook Otra página, diríamos Que se llama el loco La moladora ¿No? Debe estar en los enlaces No sé de dónde Pero debe estar ¿Usted quiere verle haciendo locuras? ¿Auguito? Bueno A usted le divierte la locura de... Si quiere ¿Cómo yo uso estas dos poderosas máquinas Que todos le tienen miedo? Se consideran demente Loco Inconsciente Pero la verdad que no Bueno Sigan al loco de la moladora Poderosa arma Sigan al loco de la moladora Ya!" ¡Sigan al loco de la molasa! ¡Sigan al loco de la moladora!